Amigos de YouTube, espero pronunciarlo bien porque es muy malo mi inglés. Muchas gracias por acompañarnos en estas redes sociales, son redes de los ciudadanos, no somos medios de comunicación, es periodismo, que trata de llegar a través de mi humilde persona a ustedes los ciudadanos para que puedan platicar con los actores sociales. En este caso quiero agradecerle muchísimo al señor rector general de la Universidad de Guanajuato, al doctor José Manuel Cabrera Sixto, que nos hace favor de platicar con ustedes en este momento. Señor rector, muy buenos días. Estamos aquí en la rectoría, señor rector, en el despacho del rector general, ya hemos platicado con usted en dos ocasiones anteriores, una en ocasión de cuando estaba usted en campaña y la segunda con el congreso científico que tuvo usted aquí. Del posgrado, sí. Desde el posgrado. Y en esta ocasión, pues yo quisiera hacer únicamente algo muy concreto, muy sencillo. Son prácticamente dos meses que se acaban de cumplir de su arribo a la rectoría general. Dos meses, dos días. Dos meses, dos días. Está cabalístico el número. ¿Cuáles serían las impresiones, lo más importante que ha sentido usted en estos dos meses a cargo de la rectoría general? Pues, el tratar de establecer con mayor claridad cómo vamos a lograr las metas del plan de desarrollo y que, pues, en estos dos meses me tocó la gestión del presupuesto y que, bueno, bueno, pues, no ha sido tan fácil como pareciera y me refiero a que las expresiones previas de los legisladores, pues, pues, eran las que entendían la importancia de la educación superior y que iban a apoyar en forma adecuada para el desarrollo de la misma. Más sin embargo, pues, el resultado del presupuesto federal no ha sido lo esperado. Hay un ligero incremento. No atendieron todas las peticiones de las universidades a través de, que se combinaron a través de la ANUYES. Y, bueno, pues, eso nos coloca en una situación, pues, de mayor esfuerzo, de mayor búsqueda a través de otras fuentes de financiamiento. El prosaico y vulgar dinero que siempre hace falta. Doctor Don Cabrera, el dinero viene de la mayor parte de la federación, pero también entre el Estado y otras, no sé, instituciones internacionales. ¿Cómo lo hacen para completar? Sí, el porcentaje mayor del subsidio ordinario es de la federación, dos terceras partes y una tercera parte del Estado. Y de los recursos que se consiguen a través de fondos extraordinarios, también una buena parte es de los ingresos fiscales, del presupuesto de la federación, a través de fondos extraordinarios asignados, manejados, por la Secretaría de Educación Pública, por otras secretarías de Estado, como la Zagar, la Semarnat, la Secretaría de Economía. Y, bueno, a todos estos fondos, pues, tenemos que acudir con mayor intensidad, buscar tener mayor éxito. Algunos de los fondos, los de la CEP y los de CONACYT, pues, son fondos, digamos, ya de, que están prediseñados o diseñados para apoyar a la educación superior y a las universidades públicas. Y son fondos que año con año se concursan y, este, tenemos que presentar nuestras propuestas. Ahora, ante esta situación de este incremento minúsculo del presupuesto, si hay un incremento, tenemos que reconocer que hay un incremento, pero es un incremento minúsculo, pues, tendremos que buscar también otros fondos en otras secretarías y, como bien lo dice, también fondos internacionales, convenios, contratos con empresas, con el mismo gobierno. El problema debe estar en que, además de la cuestión académica, tiene que extraer tiempo. Como todos en la vida, ¿verdad?, ¿cómo perdemos tiempo consiguiendo el dinero? La mayor parte de nuestra vida se va a encontrar el dinero, cuando querríamos dedicarlo a cosas más importantes, pero ni hablar. Doctor, y me imagino que la situación económica, pues, es muy importante porque la dinámica de las universidades de crecimiento, ¿no?, tendrán que seguir ampliando campus y seguir todo eso. Así es, sí, ahorita tenemos algunas obras en construcción, que tenemos el presupuesto para concluirlas, para concluirlas, pero tenemos algunas otras también en construcción, pero que no tenemos todo el presupuesto para concluirlas, que también es parte del trabajo que tenemos que realizar en estos días y en el año que viene, pues, tratar de completar lo más que podamos ese presupuesto para terminar estas construcciones de momento, en este año, y, bueno, pues, planear más recursos para el 2013 para seguir el crecimiento, porque la meta de crecimiento de la universidad, pues, es una meta, pues, muy ambiciosa con respecto a la situación actual de la universidad. Nuestra meta al año 2020 es llegar a 40.000 estudiantes de nivel superior, y actualmente tenemos 18.000, entonces, hemos hecho un crecimiento de más del 100% desde hace 8 años ya. que el problema no es tanto conseguir los alumnos, porque eso sí hay, hay que sobran, el problema es conseguir el dinero para darles los servicios. Sí, por eso es mi expresión de que el crecimiento de la universidad es un crecimiento muy significativo pero, dada la situación actual, dada su tamaño actual, pues, es un crecimiento muy significativo, pero, dada el tamaño del Estado, el desarrollo del Estado, pues, es un crecimiento que es una necesidad de Guanajuato. O sea, Guanajuato necesita tener una universidad más grande y más fuerte. Además, si se está trayendo, afortunadamente, una gran atracción de empresas internacionales, muy pesadas, muy fuertes, pues, se requiere la gente calificada para que trabajen en esas empresas, porque si no, llega la empresa y van a tener que traer empleados de otros estados. Exacto, exacto. Y, bueno, pues, nuestros egresados, pues, son egresados muy competitivos en todos los programas educativos. Entonces, pues, yo creo que lo que se requiere es que crezcamos. Y en lo personal, señor rector general, doctor Cabrera, usted, en su carácter personal interno como ser humano, ¿cuál sería la sensación que más le haga impactado en estos dos meses? Ya, digo, su carrera es universitaria de toda la vida, no es algo nuevo para usted de ninguna forma, pero el ya sentarse aquí y decir, ah, caray, ahora sí tengo una responsabilidad tremendísima, ¿cómo se ha sentido? Pues bien, pero sí, efectivamente, el puesto del rector general, pues, es un gran honor de estar al frente de una institución con tanta historia, con tantos logros a través de todos estos años. Pero al mismo tiempo que es un gran honor, pues, es una gran responsabilidad. Al final de cuentas, en la rectoría general, pues, recae un sinnúmero de decisiones. Yo ya no tengo a quién más preguntarle si está bien tomar esta decisión o no. Este, y efectivamente, todas las decisiones, la gran mayoría de ellas, tienen impacto económico. Y, bueno, pues, ante esta situación de querer crecer, pues, hay que tener mucho cuidado en todas esas decisiones. Y, por otro lado, lo que también es muy satisfactorio, muy emotivo, pues, es el momento de la firma de títulos. Es algo que... Conoceréis los resultados. Es algo que es muy bonito porque, pues, significa el esfuerzo cumplido de una persona o incluso de su familia, el que tenga más herramientas para poder labrar su porvenir, para seguir creciendo en su desempeño profesional, en el caso de los posgrados, y, bueno, que es, pues, una de las funciones principales de la universidad, ¿no? La formación de recursos humanos de alta calidad. Entonces, eso, pues, es algo, pues, muy... Pues, que da mucha satisfacción por el saber directamente que está uno contribuyendo, bueno, cada uno de los profesores y cada uno de los trabajadores de la universidad que estamos contribuyendo a la formación de recursos humanos, pero que se ve evidenciado en ese documento, ¿no? Es el título profesional. Sí, porque es cuando toda la zona de todos los esfuerzos de la difusión de la cultura, de la investigación, se resuelven en ese ya que tengo un profesionista nuevo. A ver, que el cuadro como que está muy hermoso, pero está muy dramático, ¿no? Eso del martirio, mejor, algo más glorioso, así, para acá. Más relajante, ¿no? Porque dice que ahora hay como que muy... Doctor, y en lo que se refiere al asunto de los posgrados y la cuestión científica, que es lo que más le ha ocupado su vida, ¿eso lo va a dejar momentáneamente o sigue usted a cargo del organismo nacional que se encarga de los posgrados? No, este, pues son periodos, en la presidencia de, bueno, la organización de este organismo del Comepo, está marcado en sus estatutos que la vicepresidencia dura un año y el vicepresidente en forma automática se convierte en presidente por otro año. Entonces yo, precisamente en este congreso... ¿Cuándo entró el vicepresidente? Sí, fue cuando, ¿no? Yo concluí mi periodo de... Ya había sido vicepresidente y concluía mi periodo de presidente. Entonces, ahorita hay un... El vicepresidente que estaba asumió la presidencia, pero hoy está actualmente el doctor Nadardo Serna, de la Universidad de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo, está en la presidencia de Comepo. Y, bueno, pues yo como miembro de la universidad y también de un participante de posgrados en nuestra universidad, pues bueno, sigo participando en el organismo, pero ya como miembro nada más sin ocupar ningún cargo en el comité directivo. Y aún así usted planea, piensa, seguir, no abandonar, no alejarse mucho de su actividad principal, o sea, de toda la vida de la cuestión científica, de la tecnología. Porque esto es muy absorbente y mucha gente no lo sabe. ¿Por qué es desde conseguir el dinero? Viajar para tocar las puertas para conseguir el dinero. La cuestión académica, los campos, y hasta lo que parece es ideal, pero que es importante, no los eventos aparentemente sociales, pero que son de contacto con la comunidad universitaria, ¿no? ¿Congresos, presentaciones de libros, eventos culturales? ¿Le da tiempo o se va usted a ingeniar ahí para no dejar su actividad fundamental? Pues se las tiene que ingeniar uno, porque no podemos separarse de la academia. Es lo que realmente alimentan. Así es. Y además, pues, es la oportunidad de estar en contacto con los estudiantes, con la investigación, que es la razón de la universidad, como mencionábamos. Entonces, pues yo creo que, aunque se ocupe este cargo tan importante, no debe uno de alejarse de las funciones básicas. Ahorita, ¿cuántas materias da usted? No, materias no doy ninguna, pero sí doy asesorías, dedico tesis. ¿Para las tesis y para...? Así es, para las tesis. ¿Y no hay muchas solicitudes que mucha gente quiera tener, el lector general de asesor para las tesis? No, no, porque también saben que puede ser complicado. Me sale peor. Mejor alguien más. Por los tiempos. No, 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 me refiero a eso, sino por los tiempos. O sea, efectivamente, pues se tiene que hacer muchos ajustes en la agenda, para las asesorías. Entonces, este... Y además, pues el área, también, este... Mi área en particular, que es mi ingeniería agrícola, de diseño de maquinaria. Pues los alumnos de esa área, pues son los que a mí me toca... ¿Qué son los de Salamanca? De Irapuato, básicamente Irapuato. ¿Esa no es la CIDI? No, ingeniería agrícola está en... ¿Están en el COPAL? Sí, en el COPAL. La División de Ciencias de la Vida. Ah, yo pensaba que estaba con... ¿Pero la rama principal empieza en Salamanca y luego se divide acá o son separadas? Bueno, es que eran dos unidades académicas que en la reestructura se funcionaron.